Cuarto, Álvaro Zapatero Villao del Puente Fías. Tercero, Marcos García Melero, también del Puente Fías, Valencia. Segundo, Alonso Moreno del Alecismo Villanbriel. Y primero, Javier San Vicente Rodríguez del Puente Fías. Muy bien, chicos. Alonso Álvarez, cuarto Álvaro Zapatero. Tercero, Marcos García, tercero. Alonso Moreno, ingeniero Javier San Vicente. Un fortísimo aplauso para ellos.